Nunca dejes que ella te haga esto. No debes permitir que esa mujer te haga esto. Si lo permite ella se dará cuenta de que eres un hombre que está loca por ella y empezar a manipularte y a pisotearte en este video te traigo 4 cosas que no le debes permitir a una mujer. 1. No permitas infidelidades. Solo fue una aventura. Es solo un amigo. A ti es a quien quiero de verdad. Fue una noche y nada más. No te dejes engañar. Quien fue infiel lo será siempre. La infidelidad no se trata de horas ni de casualidades. Sucedió y eso es lo que cuenta. Ella fue capaz de engañarte, de ofenderte, de mentirte y tal vez de abandonarte. Si le fue mal regresará llorando a tu lado, pero su mente tal vez estará en otro lado y seguirá siendo una mentira. 2. No permitas que dañe aún más tu autoestima ni tu dignidad. 3. No permitas ningún tipo de infidelidad. Por más que te diga que solo fue por un par de horas, el daño está hecho. 4. Si ella no fue capaz de valorar tu amor, tu tiempo, tu lealtad, tu esfuerzo, tu presencia y traicionó tu confianza, entonces no vale nada. 2. No permitas pretextos estúpidos para alejarse. 5. Necesito espacio. No eres tú. Soy yo. Tú eres perfecto. La que está mal soy yo. Quiero estar sola. 6. No necesitas a una mujer que se escuda en sensaciones extrañas e inseguras y que solo reflejan su inestabilidad y su falta de valor para no comprometerse o para terminar una relación. 7. No vale la pena estar con una mujer que no sabe lo que quiere. 8. Si una mujer te dice que necesita espacio, un tiempo, déjala fuera de tu vida. 9. Te habrás quitado de encima a una tipa insegura, inestable, manipuladora y menitrosa. 9. No debes permitir que te manipule. 10. Chantajes y amenazas son las principales reacciones de una mujer inestable que te usará a su conveniencia. 11. Si hay algo en tu relación que no te parece correcto o que te haga sentir afectado, no hay justificación alguna para tolerarlo. 12. No debes permitir que te falte el respeto. 12. Eso implica insultos y humillaciones. 13. En público y en privado, un hombre jamás debe permitir que su mujer le haga sentir inferior, 14. Que resalte sus equivocaciones frente a otras personas ni que le haga sentir que no vale. 14. Hasta aquí el video de hoy. Asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. 15. Hasta aquí el video de hoy, asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.